Otra cerveza por acá, que es día de celebrar Pero bueno Brindemos por nuestra causa Como me gustaba estar arreglando los cacharros Viva la revolución Viva la revolución Y con unas cervecitas la verdad Porque estoy con el poli... Ah mira Bueno, acá estamos gente Habíamos agarrado todo Básicamente, obviamente que nos quedan Misiones secundarias, pero es que realmente Estás Como que Podría intentar hacer esta de nuevo, ¿no? Lo de agarrar, atrapen Intimiendo al sicario, es que Lo de atrapar sinceramente no me queda bien En claro que onda Pero supuestamente agarré todo, mirá Tengo 2 de 2 De caja de armas, 7 de 7 De puntos de accesorio, puntos de habilidad Y me halla de modificación Del mapa, o sea, estoy de puta madre Creo que me voy a guiar en eso, en tipo las cosas que tengo que agarrar Ahí ya está, eh Mirá, seleccionar hora del día Uh, no sabía que podía elegir la hora del día Para desplegarme, eh El ingeniero de radio de Pakatari Está retenido en la presa de Aulico Tenemos que sacarlo de ahí Para que nos ayude a hackear El sistema de emisión de Perico Gente, se viene ultra pedazo De cacho de emisión, pero para Primero dejame ver el inventario Que hace un montón de tiempo que no modifico cosas Y no me pongo A ver A ver, a ver, a ver Mirá, tengo nuevo de todo Es que también he agarrado cositas, eh He agarrado cositas En el En el Es en un puente Me sirve vestirme de negro, ¿no? A ver Vamos a ver si nos podemos vestir tipo de negro fuerte Detalles del cuerpo ¿Qué era esto? Tengo un nuevo tatuaje ¡Puf! Penitencia Uy, 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 ¿eh? ¿Cómo está? ¿Cómo? Para No puedo girarlo Quiero ver el tatuaje ¿Cómo está penitencia, eh? ¡Paa! ¿Qué zarpado? Ah, rotar Ahí está Uy, pero para Padre No ¿Cómo está penitencia, boludo? Está tremendo Está tremendo Qué raro que yo no tengo ningún tatuaje A ver Blas izquierdo ¡Fuck! ¡América! ¡Fuck yeah! ¡Ja, ja, ja! Tremendo, ¿eh? ¡Quimera! Piedad A ver la piedad Calavera tradicional Tradicional detallado Cruz de soldado Mi familia Tremendo, ¿eh? Del lado derecho Sinceramente No hay No tengo No tengo muy bueno Sinceramente No sé si irme con la piedad, ¿eh? Que creo que prefiero Ninguno Sinceramente Después tengo Pintura facial No sé Santa muerte No Sin pintura facial Sinceramente Bien A ver Ropa Pantalones Torso ¿Pero dónde está la cabeza? Pero qué raro, ¿no? O sea Accesorios Ah, mirá Sí Acá está Sombrero del pulpo, güey Terrible, ¿eh? Tengo el gorro de lana El gorro de lana va muy bien, ¿eh? Va muy bien con este tipo de misión Sinceramente Puedo bajar tipo en plan Así E irlos viendo Ahí va Ni en pedo No, creo que me voy con el gorro de lana, ¿eh? Pero en color En color furtivo Sí, re Ya Dead sec Gorra boliviana Espectacular La verdad Para que recuerdes que estás en Bolivia Porque Porque Vamos Chuyo peruano Durísimo, ¿eh? Chapca Bandana Necesito que pongan un gorro mexicano Pero bueno Sombrero de la frontera Qué horrible Dios mío Bandana de sigilo Pero qué bandana de mierda, ¿no? Monóculo de visión nocturna Para eso Gorro de termite Buah, sí El gorro, ¿eh? El gorro de lana Para mí Es el mejor Pero vamos Gorro polano Este mismo Y vamos a ponernos furtivo A tope Eh Lentes Capaz que lentes no, ¿no? No sé Creo que son los lentes que tenía yo Sí, creo que Lentes en esta misión no Voy a intentar hacer la misión de noche Sinceramente Me gustaría rolear esta misión Máscaras A ver A ver Sí, pero me parece un montón Eh Bueno A ver Bufanda DM Máscara de gas Máscara de Trampero Esa es la que estaba usando Tengo Tapabocas Tremendo, ¿eh? Puro de Dutch ¿Quién es Dutch? Dutch no es No, no puede ser, ¿no? Este tipo de 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 Call of Duty Me voy fumando un pedazo de cacho de puro Smash Pero bueno Pasamontañas de Alterador Máscara de asesino Ahora que asesino No le diría, pero Puro del jefe Pero bueno, con tos puro, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, estos ya los tengo bloqueados Así que Sinceramente es que no hay ninguno Que me 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 ¿Por qué? ¿Por qué está esa pipa? O sea, ¿por qué? Cigarrito Bien A ver, creo que me voy a poner Esta ¿Qué más? Lentes No Cabeza Audífonos Tampoco Guantes No creo que esos guantes me gustan Pero los voy a poner furtivos Después la mochila La mochila está perfecta Y Parches ¿Parches que era? Ah Sí, está bien Eh Atuendos especiales Atuendo aleatorio Atuendos Iconos A ver Los atuendos especiales Ah Sí Son los ya Los ya creados Básicamente Eh Accesorios Tengo un parche nuevo Ah Tengo varios nuevos Animales Ah Ese está bien Ropa Eh Torso En realidad capaz que mejorar el chaleco primero ¿No? Que es lo que veo Pero el chaleco está bien ¿Le puedo cambiar el color? O capaz que A ver No sé si modificarlo Me encanta porque el chaleco es puramente estético Porque la verdad que no Tampoco es que No Sí Este es el que tengo Creo Pero Pero bueno No es un poco mucho señor O sea no Uh Este me gusta Este me gusta Tipo chiquito Tal Pero estos ya están bloqueados A ver Creo que Creo que Creo que Yo tengo este Chaleco de vanguardia Me pongo Me pongo el IVA Este No Voy con este también Que se yo Pero decime Que Le puedo poner Negro Ah No Tengo Chaleco Para Ajá Como acá sí ¿No? Un poquito Con un poquito de verde también Torso A ver si tengo algo Para que se note el tatuaje El tatuaje está Sober De vio Buf Bueno ahí claro Ahí claramente que se nota ¿No? Me gustaría algo así Algo que Me deje ver Un poquito Oficina casual Claramente ya Ir apuntando A lo negro Ah Tengo que hacerlo Con toda la ropa Ok Como está esta Con capucha A ver Esto es tipo Fuerte A ver Me gusta Me gusta Para lo que justamente Quiero No hay O sea La perfecta sería Capucha Y remangada A ver si encuentro Capucha y remangada Me parece capaz que es mucho ¿No? Pedir No No veo Ahí está No me parece que no No ya di vuelta O no Ah no Todavía no Qué lástima Capucha y remangada Sería Buf God Ah ya estaba bloqueado Esto Igual tampoco hay Nada 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 Me llevo la capucha Yes Chaleco ya está Pantalones A ver Creo que pantalones No importaba mucho Y no había ninguno Muy bueno Tampoco Me llevo el que tengo Puesto Pero en negro Calzado Botas de montaña Botas de montaña Botas de combate Botas de trabajo Zapatos de montaña Pa No tengo casi ninguno Sinceramente Pues loco ¿Por qué me quitan Las opciones? La concha de tu madre ¿Pero está en negro O no está en negro Eso es negro Como que no parece ¿No? Bueno ¿Cómo estamos ahí? Estoy listo para hacer Una misión De infiltrazado Bueno Habría que cambiar El color El color Del rifle Pero creo que vamos Estamos full Tal Personaje Me encantó Me encantó La combinación De la gorra Esta con la capucha Bueno Bueno a ver Estadísticas Tremendo Cajas Yo creo que no tengo Ninguna caja Ir a la tienda No gracias A ver Mi rifle He encontrado Rifles nuevos Sinceramente Categoría de arma Rifle de asalto Ametralladora Ametralladora ligera Ah mirá Esta es una ametralladora Ligera Tremendo Subfusil Francotirador Escopeta Todo Rifle de asalto Este es el que yo tengo Me gusta un montón La verdad Me gusta mucho Mi rifle de asalto Este es un momento Una banda En manejo Pero Sinceramente Es que mi rifle Está muy bueno No he desbloqueado Casi nada O sea He desbloqueado Armas Que no Que no uso Básicamente Que no Subfusiles Y demás Pero Después tipo Es como que Y a ver Y dentro de mi arma Le puedo modificar algo Piezas Tengo algo nuevo Accesorios De cañón No creo Que le cambie Sinceramente Tengo La empuñadora Triangular Y El B2 Lo siento Pero Lo siento Pero escuchá Me lanza granadas A morir El El Riel Mira Láser Triple Pero Esta Mira Láser Es peor Que la Que O sea Me da No 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 Estamos Locos Telemetro La Dejo Así Tranquilamente Es que Esta Esta Arma Está Vamos Es una Locura La verdad Y La pintura Está Perfecta A ver Franco 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 Rifles de Franco Tirador Este es el que Tengo Este me aumenta Un montón El manejo Pero claro Me quita Todo lo demás Sinceramente Horrible Cadencia Cadencia Disparo Reducción De Sonido Penetración Alcance Es una Mierda O sea Este tiene Más Precisión Y más Manejo Pero claro Me baja Un poco El alcance La cadencia De Disparo Y la Reducción De Sonido Y este también Me aumenta La precisión El manejo Y un poquito De alcance Pero claro La cadencia La penetración Es que la penetración Que la sonó Es un poco Todo ¿No? Porque Ya con este Rifle Ya Disparo Y a veces No entra Le tengo que Volver a disparar ¿Eh? Y si los modifico A ver por ejemplo A este Que Este me aumenta El manejo Para Si selecciono Este Si claro El otro Tiene muchísimo Más ¿No? Pero también Me reduzo Muchísimo El daño Loco No se puede Tener todo ¿No? Pero a lo que voy Es Y si elijo Este Y lo modifico A ver Está bonito Es muy como Chiquito Me gusta A ver Piezas Mira Por ejemplo Este es el nuevo Este me aumenta El manejo Y este me aumenta Muchísimo Más el manejo Pero este me aumenta La precisión Y el alcance Quieres Quieres o no Lo que es el alcance No es negociable Tambor Extendido Claramente Accesorios del cañón Este me aumenta El manejo Este me aumenta Un poquito La precisión Este me aumenta Una banda De precisión Pero me baja El manejo A ver Tengo entendido Entiendas El manejo Como el uso Del arma En movimiento ¿No? O sea En realidad Debería priorizar La precisión ¿Puede ser? ¿No? Porque en realidad Yo el francotirador Me voy a poner A disparar Con el arma Quieta ¿Se entiende? Es así Le estoy agarrando Quizás Gatillo El mismo Tambor Ya lo hice Cañón Cañón largo Claramente Para aumentar El daño Y la bocacha Silenciador De calaveras ¿Qué? Terrible Siempre Con silenciador Y a ver Como Uff Que lindo Que queda Este rifle ¿No? Tremendo Ahora Si lo comparo Con este Que era el mío Porque Pero me lo comparo Con el mío Ya modificado ¿No? Si, si, si Está modificado 100% Uy Mejora ¿Eh? Pero para Vamos a asegurarnos Que esté modificado ¿Ya? Si Vamos 100% Este es mi rifle Ya te lo digo yo Ya te lo digo yo Pero para Vamos a modificar Mi rifle Que también tenía Piezas Por ejemplo La mira Ah, porque ya Tengo equipada Ah, encontré Una que Me baja El manejo O sea Me sube el manejo Pero me baja La precisión Ok El gatillo El gatillo Es el mismo La culata También El tambor No he encontrado Uno de 20 Accesorio de cañón Habíamos Dicho De que era Mucho mejor La precisión Claro Este me pone Un poquito De manejo Y un poquito De precisión ¿No? Vamos a poner La precisión A tope Eh Pa, pa, pa El riel Nada Cañón Largo Bien Y bocacha Silenciador Si Y si lo comparamos Este tiene Un poquito Más de daño Y mucho Más manejo Interesante Interesante Hagamos lo mismo Con este Pa, este rifle Está muy grande ¿No? O sea Este rifle No quiero decir Que el tamaño Importe Pero madre De Dios ¿No? La culata Tenemos culata De fábrica O culata De Compensada Pum Aumenta la precisión Mira No tengo El de 20 Me aumenta El daño Este Este Me Me Cañón Estándar Me aumenta El manejo Pero me baja El daño A ver Si selecciono Este Este Me aumenta El alcance La cadencia De disparo Y la penetración Una banda Pero me baja El daño Mira como sube El alcance También Es que A mi Con lo que Me gusta Disparar Grandes Distancias Quieras o no También hay que Tener en cuenta Eso Que hago Tiros De 300 300 metros Y tal La verdad Va Y este Ya tiene Una banda De alcance A ver Pará Esto Modificado No hay mucho Que modificar La Este Este Es como Súper Básico No es el Primero Que te dan Si Creo que Me quedo En el Que tengo Este Es el Siguiente Que me Llevaría Por la Compensación De Daño Pero Y esto Aumenta Un poquito La Precisión Digo La penetración Y el Manejo Pero La cadencia De tiro Y la Reducción De sonido Mira eso No 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 100% Me quedo Con el Que tengo 100% Aparte A ver Me puedo Mandar Un Una Uzi De pistola De mano No puede ser No Me parece Un montón Me puedo Poner una Uzi Estamos Locos Pero esto Modificado De ser Una Locura ¿No? En plan Culata No tengo Nada No le puedo Poner un silenciador Ni siquiera Que pena Que pena Porque una Uzi Modificada Está Está Nice Está Linda Puede Queda Puede Queda Bonita Ay Que cuca Que cuca Ella Era esta Mi arma Ya Me Error Y De Cuál Era mi arma Con Cuál Vine La 5.7 WCG ¿No? Yo creo Que si Re No Bien Piezas Equipado Re Era esta Pero fuerte Mira le puedo Poner Laser Cañón Estándar Bocaccia Silenciador Me encanta Ese silenciador Es una locura O sea Necesito Pintura Negro Café Tierra No No Ah Voy con The Classic Con The Classic negro Y ya estaría No Ahí está Muy bien Pintamos las armas El drone A ver Drone PEM Drone Alboroto Drone Médico Uh Y Drone Explosivo Drone Explosivo Podría estar muy bueno Tendré los puntos ya Para ponerme un Drone Explosivo Puede llegar a un Un Explosivo grande Que se detona a distancia Ese está zarpado Igual no va con mi estilo de juego La verdad Pero bueno hermano ¿Cómo estamos? Buen día Buenos días Chiquilín ¿Cómo andamos? Para caídas El de Vision 2 me gusta mucho igual Objetos Tengo granada de fragmentación Minas C4 Pistola de bengala Granada Segadora Segadora Cenuelo Y minas Está perfecto Vamos a las habilidades A ver si tenemos algo para ponernos Seguramente ¿Cómo andamos? Sega ¿Todo tranquilo? Arma Pulso firme Disparo desde cadera No lo hago casi nunca Lanza granadas Lo uso bastante Bonificación de granada Dos Pero ya no tengo dos granadas ¿Yo? ¿Quieres comprar esta habilidad? Para ¿Cuántos puntos de habilidades tengo? También hay que ver eso Capacidad de munición Sinceramente nunca me quedo sin munición Destrucción de vehículos Tampoco es tan necesario Silenciador avanzado Esto si lo tengo Tiempo para apuntar Para, para, para Este es el normal Y después me imagino que te muestran como que el El nuevo Ah, sí Hay una diferencia Sí, eh Hay una diferencia Recuperar munición Recuperas toda la munición Al reaparecer Ah, está bueno Experto en larga distancia Aumenta la precisión de las armas A larga distancia Rango actual 30% más de precisión Con razón Con razón Yo ya tengo esto, ¿no? Ahí va, sí, creo que ya lo tengo Con razón, sí Con razón Se nota, eh Se nota porque Me mando unos tiros Que vamos Que da miedo, eh Me mando unos pedazos de cacho de tiros Que ya te digo yo Ya te digo yo Que da miedo Estás loco Sí, bueno Es un juegazo Y humilde No, humilde No soy Humilde justo No soy Pero bueno Drone A ver ¿Dónde está el explosivo? Loco Yo creo que el explosivo Acá está Uy, uy, uy Me pongo el explosivo Es que el explosivo puede ayudar Bueno, pero explotá Una cosa Explotó una cosa, eh Zoom A ver Sí Puede ayudar Puede ayudar Marcar zona ¿Qué onda con esto? Ah, tipo Marca de a muchos Bueno Sigilo Recuperación Alboroto Yo creo que le puse uno Alboroto Por lo menos uno Blindaje Visión térmica Uf Sí Re Re Ah, mirá Me falta uno Para Para el zoom, eh Pero le puedo poner Explosivo, eh Uf Re Bien Objetos A ver Tengo C4 Tengo visión térmica Tengo la mina Tengo granadas Más llegadora Pistola de bengalas Mira Habilidad épica Radio de explosión Consigue el primer rango En todas las habilidades De objeto Para desbloquearlo ¿Qué es esto? Aumenta el radio De la explosión Bueno A ver Tampoco No está Creo que Habilidad épica Podríamos ¿No? Utilizar Esa epicidad Para otra cosa Sinceramente Una radio de explosión Pistola de bengala Necesito entonces Para La habilidad épica Pues bueno We have it Físico A ver Nos falta carrera silenciosa ¿Para qué? Regeneración rápida Te recuperas de las heridas Más rápido Un poquito hace trampa ¿No? Y lindaje para coches Bueno Lindaje para coches Para que las motos No se me exploten Tan rápido Está bien Carrera sigilosa También Full sigilo Blindaje Aéreos Bueno Vale Ya estamos en esa altura Del juego Vamos a ponernos a tope De escuadrón Última oportunidad Aumenta el número De veces Que tus compañeros Controlados por la guía Pueden reanimarte Antes que mueras No voy a usar la guía Así que sinceramente No me importa Apoyo rebelde Este no puedo hacer nada Muy bien Físico A ver si puedo Sin dolor Aumenta la duración De la resistencia Al daño Tras ser reanimado Está Pero a mí no me van a reanimar Así que bueno Aguante Uh El aguante Es god Subírmelo Pero necesito más misiones secundarias Blindaje para coche Puedo subírmelo Carrera silenciosa Me puedo poner otro punto Resistencia balística Necesito más Resistencia a explosiones Bueno Detección Me voy a aumentar Carrera silenciosa Y blindaje para coches Me puedo seguir aumentando A tope Es que alguna Una que otra misiones secundarias Dice la verdad El aguante Me falta El aguante Es bastante bueno Tenerlo Mina Senuelo Senuelo Casi no lo uso La mina Debería usarlo más C4 Uso bastante No No iba a gastarlo Drone Tenemos ya explosivo Nice Recuperación ¿Me sirve recuperarlo rápido? Apoca que si El drone lo uso Bastante La verdad El PEM Y las armas Bien Creo que estamos listos Gente Bueno Full sigilo Baby Tengo Estos están tomando Desde No sé Hace cuándo Let's go Una llama ¡Muchas llamas! ¡Ah! Bueno Veamos A ver cómo sale esta misión Igual voy a esperar Voy a esperar Hasta que esté de noche Quiero hacerla Full Uy Me pasé ¿Tampoco debería Ponerme lentes? En cuenta El ingeniero rebelde ¿Podría parar En una rueda Pero en una rueda Adelante En este juego Si podía Por favor Que la gente Aprenda A cómo Manejar motos En los videojuegos Con este juego Loco Que lo parió Que disfrute ¿Por qué? ¿Por qué? No Yo Quiero 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 Con estos suministros nos ganaremos la simpatía de los rebeldes No sé por qué tengo que marcar cuando están los rebeldes acá, pero bueno Viva Bolivia, carajo Bueno, tenemos una situación adelante, ¿no? Señor, por favor, no se pongan en medio de la calle Marcando objetivo, está cerca de ese civil Qué bello eso, ¿no? Aunque creo que debería haberle puesto al lente, la verdad Pero bueno, como la emisión va a ser de noche No se pongan en medio de la calle Estoy viendo un arma fija No va a mejorar esto el zoom, loco ¿Qué lo parió? Para... ¿y cómo hago para...? Menú radial de órdenes Ah, mira, puedo... Uh, no sabía eso ¿Qué más? ¿Puedo mandar un mortero con el...? Nice Pero... ¿Cómo hago para...? Marca Ah, amigo ¿Pero cómo hago para...? Para que explote Ah, porque capaz que tengo que elegir el... Claro, porque lo tengo en el PEM Tengo que elegir, ¿no? Tipo el explosivo ahora Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido A ver lo de... Nunca había probado esto, ¿eh? Lo de replegarme de noche... Pero me replegan en el buen lugar, ¿no? Me imagino Tengo que matar a las personas que maté recién de nuevo, pero... Quiero hacerlo de noche esta misión, la verdad Esto me pinta más... Más modo furtivo A ver... ... ... ... ... Gracias. 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 ¿Puedo hacerlo o no? Perfecto Realmente fue muy... no me gusta Que me puse todo el atuendo y tal, y empecé una guerrilla Cuando la idea era empezar todo despacito, así que Primero que nada, ahí estamos Me va a modificar ese tiro Es que ese tiro no sé si lo haré porque apunté muy alto O no, o sea que no tengo el jadero Veo un segundo objetivo, veo un tercer objetivo Marcando un capitán Ajá, ya está No, ya está No, ya está Mira, ayú, ya está ¡Vamos! Tenemos cinco minutos para descansar, ¿no? ¿Qué pedo con tu viaje? No te mal viajes, compadre. No te mal viajes. No te mal viajes. Le podría poner una mina a aquel, pero no es lo más silencioso de la vida, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Podría matarlo y ya está, ¿no? Es que este tipo venía hasta acá. Yo lo bajé acá. Pero no viene más. No te mal viajes. Ahora sí estamos hablando. Ojo de los militares. ¿Qué hay en cuenta del cuerpo? Si ellos no quieren nada, yo tampoco. Si ellos no quieren nada, yo tampoco, ¿eh? ¿Qué hace? Mira. ¿Qué hay en cuenta? ¿Qué hay en cuenta? ¡Ah! Ok Pensé que tenía la PEM Pensé que tenía la PEM Pensé que tenía la PEM Créanme Que en mi cabeza Pensé que tenía la PEM Pero parece que no Igual no sabía dónde estoy ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! ¡Huevos cabrón! Es muy útil igual O sea Es muy útil Pero... ¡Piérdela! ¿No? A ver, pero ¿Puedo elegirlo Desde acá? Sí Ok Uh Se puede armar, eh En persecución En persecución ¿Para? ¿Cómo saben dónde estoy? Agarraba la Gatling De Open 10 vistos Veo a un objetivo Veo a un objetivo que lleva a sus fusiles Enemigo marcado No sé por qué No sé por qué Pero los tipos se fueron Así que... Colocaron unas alarmas Pensé que se iban a quedar acá a jugar Pero... ¿Usar qué? No sé por qué Ah... La Gatling Me imagino... Y... No sé por qué ¿Cómo era para...? Ahí va. Sigue yendo, ¿no? Ahí viene. Ahí va. Todo matallo este, ¿no? Más que no sé si me conviene matarlo ahora. Veo la posición del prisionero. Son demasiadas molestias para un experto rebelde. Considérenlo un favor a los rebeldes. No estará mal tenerlos contentos. Asegurémonos de que el prisionero esté en una pieza. Por aquí veo un generador. ¿Dónde está adentro? Aquí hay unos paneles de luz. Acabo de ver a uno con sus fusiles. ¿Vale? Va a ser muy difícil extraerlo, tío. Matías. Ok. Esta parte va a estar muy zarpada. Vamos a seguir apagando la alarma. Bueno. Bueno. Poco a poco. Despacito. Vamos a seguir haciendo esto, ¿eh? Poquito a poco. Buf. ¿Qué pacho? Pero bueno. Seguida. Para que no te descubran. Pero muchísimas gracias, padre. Ya voy a poder comer. ¿Estás loco? Muchísimas gracias, chequilín. Top secret, pa. Top secret. Mmm. Ahí no le doy, ¿no? No me aseguro un headshot. Voy a ir apagando las luces, capaz. Porque acá estas luces me ponen... O sea, claro. Tendría que ir... A apagar esto, ¿no? ¿Puedo apagarlo... Con el dron? A ver. God. God tier, cabrón, ¿eh? Ese sea tier, hermano. No, padre. God tier, ¿eh? Nos aseguramos de que por lo menos esté todo oscuro. Se... Me he perdido un tiro lindo, ¿eh? Acá tengo un tiro de estos dos, pero claro. Un advierto a todos estos, ¿no? Es que en realidad primero tengo que empezar desde acá para allá. Tengo que tener cuidado con el tema de que pueden ver los cuerpos. Ah, pero... El capitán se fue. Bastante, de hecho. Pero bastante, ¿eh? Ah, porque están como en plan buscando a quien apajó las luces. Interesante. Uh, qué rico tiro que tengo ahí. Qué lástima que me ve este. Qué hijo de puta. Si este no me viera, aquel devuelo la chaveta, ¿eh? ¿Me ve? Sí. La que te parió. Hijo de puta. Ay, qué rico. Cómo te volaba el casco, boludo. Cómo te volaba el casco. Bueno, a este le doy. Por metiche. Por metiche, comió. El que viene ahí, ¿no? Lo que pasa... Oh. Cadaver encontrado. Pero... Pero cómo, verga, encontró este cadáver allá arriba. Pero si está más allá arriba. El tipo murió acá. Cómo, verga. Pará, loco. ¿Qué era, tu novio? Cadaver encontrado, dice. En persecución. ¿Qué? ¿Qué? Salmo Salmo, ¿eh? Yo no quería que fueran las cosas así Yo no quería Que las cosas fueran así Tipo me pone nervioso ¿A dónde va? ¿Qué va? ¿Qué viene? Me arrollean ¿Qué? ¿En qué tipo? Bueno, a ver No fue la misión más sneaky De la vida Pero Se logró Me hicieron trampa O sea Cada vez he encontrado La pija No esperaba una presa tan grande La utilizan para irrigar los campos Parece algo excesivo Alguien tenía demasiada confianza En la agricultura boliviana ¿Quién carajos son? Nos envía nuestro amigo mutuo, Katari Está bueno Vamos Está bueno Qué estilazo, ¿no? Es mi comandante Pero nunca imaginé Que pediría ayuda a los yankees Para rescatarme Tienes los conocimientos Que necesitamos Para nuestra misión Hay que controlar La señal de radio De DJ Perico En serio Mi mujer ama su programa Siempre le digo Oye Es el enemigo, caray Y dice Es que es divertido Y nunca puedo ganarle Mujeres Y lo escuchamos Dura Estos mausoleos No son gran cosa Comparados con los otros Santa Blanca los hace Para sus narcos Tengo un égolo Bastante grande Como para querer algo así Para cuando muera ¿Qué eres? ¿De los SEAL? Porque no conozco a nadie De las fuerzas especiales Que necesite algo así Compa Gracias Esta transmisión Puede ser una victoria mayor De lo que pensamos O tal vez no cambie nada Carajo No te preocupes Acabaremos con eso Y ya veremos Adiós pues Escuchen radio Santa Blanca Si todo sale bien Pronto escucharán El discurso de Pakatari Entendido La transmisión de Pakatari se escucha por todo el país DJ Perico ya era un idiota Pero el sueño parece que no se queda atrás Por cierto ¿Cómo miden la impresión que causamos? Cuando no está ocupado Tomándose selfies El equipo de redes sociales Sigue las tendencias El hashtag DJ Perico Tiene gifs muy divertidos Cambio fuera El técnico rebelde Se está encariñando con Bowman Me parece demasiada mierda Solo para que Pak Pueda dar un discurso por radio Sospecho que Bowman Quiere que los rebeldes Sientan que esto es cosa suya De hecho son ellos Quienes se llevan todo el mérito Sigamos adelante Se me fue Que me llegan muchas cosas al mismo tiempo Pará ¿Cómo hago para ver El video ese? Ah mirá Tengo cosas Silencio A ver Emoticonos Llamada a la multitud Papel Tremendo Piedra y tijera Claramente Limpieza de manos Rock and roll Claramente tengo que tener rock and roll Rock and roll Limpieza de manos Silencio No tengo mucho Sinceramente Voy a poner Tijera Poder tener otro más Líneas de voz Por patas De que son capaces Tremendo Sígueme Vacío Sabelo A ver por patas Patitas pa que las quiero Patitas pa que las quiero La verdad Desplieguen el contrarreconocimiento El contrarreconocimiento Tremendo Están muertos Pero no lo saben Ese es muy bueno Ese es muy bueno No tengo Puta madre Pensé que lo tenía Necesitamos fuego de cobertura Frenen al objetivo Mantengan los ojos Bien abiertos Es como un pedo En un huracán Mientras más potencia De fuego Mejor A ver No sé en dónde Lo voy a usar Pero Pose victorias Armas Arriba Ah Solamente tengo ese Ok Prepara tu equipo Ramón Feliz Un famoso bloguero boliviano Que ha estado trabajando Para el cártel Y que normalmente Escribe sobre eventos Benéficos y otras mierdas Dio la noticia De que el cártel Ha estado traficando Con niños Apuesto a que más de uno Se encabronó De quien tenemos que Preocuparnos es del sueño Busquen a Feliz Y encuentren las pruebas Antes de que el cártel Lo liquide No me parece difícil Obtengan todo lo que tenga Seguro que conoce Muchos trapos sucios Del cártel Vive en Santa Elena Les mando la dirección Recibido Cambio y fuera Ok En Santa Elena Pero necesito ver Un video primero Santa Elena Siguiente Lugar Al cual ir Y al cual tengo Un montón de cositas Me encanta Pero En donde verga 6 de 6 12 de 12 Hermoso Monstral mapa De calor What? Y de que me sirve eso? ¿Es esto? ¿Es esto? Este video Creo que yo ya lo oí Informe de Bowen A ver DJ Perico El loro Su sueño era ser un DJ Claro, si Ya lo vi Pero ¿Dónde está El video Que me acaban de mandar Hijos de puto? O sea, claro Me mandan los videos Mientras que me están hablando Yo no puedo con todo Conchuga ¿Será que Está acá? O sea, me mandó el video De alguien Pero Es que no sé De quién es Sinceramente El cerebro Está muertazo No me acuerdo Cuando murió Pero sinceramente No me importa 8 de 9 Me va a quedar un video Sin ver que Que te digas Que no son estas O sea, no No tengo ni idea Esto es un escoputa A ver Y a todo esto ¿Dónde estoy yo? Ah, yo estoy acá Yo estoy en Púcara Yo estoy re lejos ¿Y me mandás pa'cá? Lo que dicen a Ramón Feliz Bueno Ramón Feliz ha decidido cantar Y reveló la existencia De una red de tráfico De niños Controlada por el cárcel Perico y el cárcel Fingen que no pasó nada Pero la emisión rebelde Inspiró en gran medida A los lugareños Según Pacatari La gente está haciendo fila Para unirse a la lucha Contra Santa Blanca Ojalá haya sido Una buena jugada Me inquieta que uno De los jugadores Se vuelva demasiado fuerte ¿Te da miedo Que a los socialistas Se le suban los humos? Eres una antigüedad De la guerra fría Y eso lo dice Un agente de la CIA En Latinoamérica Nos vamos Hablamos pronto La verdad Para que Con esta misión Me dieron un rifle Nuevo Que yo vi Creo que era un rifle De asalto Puede ser Pa Ah Es uno de Ah Es el rifle Del DJ Ritmo A ver como es Mirá Tiene cositas Para como es Para ver Ver en armero Y ahora Tiene cosos de audio Mirá La brilla esta Como si fuera un Ahí va Es muy parecida A la que yo tengo Con el lanzagranadas Ahí Está buena Pero está No me gustan las armas Ya Ya prehechas Sinceramente Para que quedo Seleccionada Eh ¿Cuál era la mía? Esta misma Esta misma Creo que era la mía Para O no No Esta ya era La que yo tenía Esta es la mía Ahí está Habría que Modificar Estas A ver Que onda Porque por ejemplo Estas Son menos Que las mías Pero claro Yo nunca Me fijé Modificadas ¿No? Creo que es mucho mejor esta ¿No? Poh Pero mucho Mucho de mucho Aparte Lanzagranadas Estándar Auc A3 A3 ¿Y cuál es la diferencia? O sea Son los dos Lanzagranada ¿No? El peso Afecta El manejo Pero no No sabría saber ¿Cuál es ¿No? El que está mejor Vamos a decir Este me parece que se ve mejor Pero no sé si es mejor ¿No? 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 Uff, a ver ahora A ver este comparado con este Mira El mío sigue teniendo mejor penetración Y más daño Pero claro, el de este tiene más Cadencia de tal Manejo de precisión Ya había pasado por acá Parece que ya había pasado por acá Uff, mirad, este tengo 30 Sí, 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 definitivamente Me compensa Bajar un poquito El daño Y aumentar Lo demás, la precisión y demás No sé Es que realmente mi arma está muy bien Mirad la penetración que tiene ¿Estás loco? Nada, nada Me quedo literalmente 556, boludo Y de rifle francotirador Que tengo nuevo Que me aparece Me aparece ahí Ah, porque tengo un arma nueva Entonces la puedo elegir también Pero todavía sigo teniendo lo mismo Muy bien No me voy a cambiar de ropa Porque no sé No sé qué A dónde voy Así que Primero que no Veamos el lugar ¿No? Nuevo mapa Nueva vida Ya son la 1 y 10 Localicen a Ramón Feliz Qué hermoso lugar ¿No? Aquí lo parió Que va a ser Medio Desierto ¿No? Tumba de la Santa Muerte Esta vez me tenés Golta la barba Claramente que está aumentando La altura Para caer de forma más épica La Cruz Una provincia boscosa Mayormente Dañada por un incendio Por uno solo No por varios Un incendio Como todo Perdón Pido mil disculpas Bueno Estoy a 3.000 metros de altura Creo que Ya podríamos descender ¿No? ¿Qué les parece a ustedes? 4K Ya que estamos acá Límite 3.600 Vengo ¿A ver? ¿Cómo era Modo cámara No me acuerdo ¿Cómo era? ¿Entraba por acá? Jejeje Jejeje No me acuerdo ¿Juego? No me acuerdo 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 F10 Ahí está F10 Uy, para acá ¿Cómo hago para y cómo enfoco? ángulo de giro es que me veo todo blur campo de visión profundidad de campo distancia de enfoque Che, pero no me puedo ver más nítido acá Yendo no, llegando antes de que llegue el cártel Altita sea, demasiado tarde Feliz está muerto Qué fuerte, loco Lo dejaron hecho un desastre Sus datos deberían estar por aquí Mierda, no está el disco duro Oh man, Feliz está muerto y su disco duro no está El asesino lo dejó todo de cabeza, ¿verdad? ¿Cómo demonios lo supiste? Porque el subnormal acaba de tuitear una selfie en la escena del crimen Hasta etiquetó la foto en el tweet Les mando su ubicación Vayan rápido hasta ahí e intenten recuperar el disco duro de Feliz antes de que lo destruyan De acuerdo Duro, ¿eh? Oh, interrogan No me va bien en estas misiones, ¿eh? Lo de interrogar no me sale, ¿eh? ¿Cuánto está? ¿Un kilómetro? No, no, tranquilo Marcando objetivo ¿Tiene algunos civiles cerca? Todo tranquilo y yo con cerca ¿A alguien le sorprende que aquí o alguien y le teman al ejército? Bueno, a ver No quería matarlo pero también es un pelotudo o sea, las cosas como son Escuchame Veo a un objetivo que lleva a sus fusiles Veo a un objetivo que lleva a sus fusiles Acabo de ver a uno con sus fusiles Parece que va a llover Que no es un pelotudo Es un pelotudo Activo y que no es una bubana Veo a un objetivo que lleva a sus fusiles Veo a un objetivo que lleva a sus fusiles Acabo de ver a uno con sus fusiles Objetivo en el techo, en el techo Van 10 objetivos Me falta gente ¿Pero dónde? Santa Blanca ¿Abajo? No sé qué me falta A ver, son un montón de gente y no tienen nada que ver con la misión Lo sé Pero Pero No sé qué me falta Cómo no está muerto 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 Necesitamos el disco duro. Agárrenlo con vida. A ver. No es muy buena idea. Usar los misiles. En esta misión. Creo que estamos todos de acuerdo. ¡Toma esto, pendejo! Te tengo, puto enfermo. ¿De qué estás hablando? ¡No he hecho nada! Te hiciste una selfie con tu víctima, imbécil. ¿Viste eso? Sí que fue chingón, ¿eh? ¿Te crees muy rudo? Espera a ver lo que te haré. Vista, están involucrados un alambre y mucha electricidad. ¡Chingado! ¿Pero qué quieres? El disco duro de Ramón Feliz. ¡Ya! ¿Esa mierda? ¡Carajo! ¡Se los di a los pinches hackers! ¿Esos que hay por aquí? Vamos por el disco duro antes de que Santa Blanca lo borre. Qué bueno que paró. No sé por qué paró. La verdad que la tenía bastante complicada hacer esta misión con el helicóptero. ¿Por qué el tiempo paró? Fue como que... ¡Gracias! Entró a los misilazos. Tranquilamente. ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! Nos acercamos al lugar donde se encuentra el disco duro. Aguanta. Está bien, es justo. Nos acercamos al lugar donde se encuentra el disco duro según el asesino. Abran los ojos. Que raro que francotirado se esconde. Toma. No se encuentra el disco duro. Sí. Veo a un locativo que lleva sus fusiles. Pero saben donde estoy Yo pensé que no sabían ¿Para qué? ¡Ja! Es útil Allí está el disco duro, agárrenlo Es útil Dejemos un marcador y que los rebeldes vengan a buscar los suministros Bowman, tenemos el disco duro de Feliz Bien, ¿está intacto? Afirmativo, conectamos una llave al disco y estamos enviando la información Excelente Según el blog de Feliz, Santa Blanca secuestra a niños bolivianos para enviarlos de mano de obra esclava a Brasil, Argentina y México Ahora podremos hacerlo público Ni los traficantes de drogas simpatizan con traficantes de niños ¡Vamos! 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 ¡Explosivos listos! Muy bien Habiendo dejado eso totalmente limpio God Tier God Tier Cabrón Podemos proseguir Hay que elegir por donde... Por donde seguimos, básicamente Este De influencias Tenemos la malca A ver que hemos Hemos limpiado bastante El pulpo Tenemos acá El El pos Posolero Este era el que derretía los cuerpos ¿No? El carcita El carcita no me acuerdo Sinceramente El emisario Bueno, el Yuri y el Polito Siempre va a quedar La verdad El cerebro Me acuerdo Si que era Ahí en los caimanes Ahí en En donde está Tipo todos los Este está Dificultado 8000 Me parece que Sigue el chido ¿No? Hacemos el chido El chido Terrible Para puede ser Que este sea el video Que me falta Yo creo que este no lo vi El chido Ah, sí Lo vi 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 al chido Lo vi Lo vi Puncu Podría hacer Las misiones Tipo Fuertes Madre coca Ya tengo Ya tengo algunas Misiones Tipo Ya para Para terminar ¿Esto qué es? Operatio Oracle Recoger Recoge el paquete De Bowman No sé Bueno Este Me gustaría Ver si puedo Terminar También Un poco Los lugares Estos Desconocidos Y Y los puntos De habilidad Que tengo Para recoger De algunos lugares Por ejemplo De que acabo De terminar Tengo misiones Secundarias Sí Pero tengo algo Que recoger Y demás Bueno Tengo acá Un archivo Matarreyes Y ya está ¿Y en dónde estoy A todo esto? Estoy en la concha Del mono Estoy bastante Bastante lejos La verdad Pero Pero Vamos No tengo No tengo No tengo helicóptero No tengo Era Ah No tengo Sí Gracias. 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 Bueno. Gracias. Claro. Muchachos, ¡que dan la concha del mono! Tan, loco... Hasta un helicóptero es lejos... Hasta un helicóptero es lejos. Ah, vos loco, pero creo que voy a hacer misiones en la nieve, hermano... Por favor... ¿Qué hice? Bienvenidos todos Iglesia de la Santa Muerte What the fuck? ¿Por qué hay mensaje así escrito así? Tremendo Pú, cara Más rabia Más rabia Bueno Yo esto ya no lo limpio Pregunta serio Hay otro objetivo Enemigo avistado Aquí hay un quinto objetivo Por aquí veo a un capitán Objetivo marcado Apunten con mucho cuidado Más rabia Más rabia En el pachaco boliviano El sueño no tiene el mismo espíritu navideño Que la mayoría de la gente El otro día Cuando lo llevé a Pucara Me dijo que me detuviera En serio, frío como una piedra Ricky Es la tumba de un dios ¿Puedes creer lo megalómano que es este tipo? Iba por ahí tan tranquilo Como si fuera lo más normal del mundo ¿Puedo creerse un pinche ser divino Británica Y habrá artesanos Artistas Y demás Que se encargarán De construir esa mierda De réplica Carísima O no sé Puede que empiece a importar arte De todos modos Márcalo con una cachuela Creo que Ese enorme proyecto de Pucara Es algo que deberías tener En el radar Los están dando Maten a esos hijos de la chingada ¿Qué chingados te esperas? A partir de la madre con todo Vamos a enseñarles ¿Quién manda? ¡Disparen! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Ripro! ¡Ripro! A ver si tan cabrón ¡Venga! ¡No! Explosivos listos y colocados ¡Acercame para morrestar! ¡No! 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 Deja tu arma Muy bien Creo que ahora sí terminamos con Pucara, ¿no? Bárbaro Bueno, ahora hay misiones secundarias Pero es que me dan igual, sinceramente Me dan exactamente igual A ver, yo lo que quiero saber es esto Vaya, para la nieve ¿Qué es? Ah, es acá Es Inca Camina Y no tengo nada de Inca Camina Capaz que debería ir y forzar una misión secundaria, ¿eh? O sea, ojo Vamos, empezamos a investigar y vemos qué onda Porque quiero hacer misiones en la nieve, la verdad Pero acá ya tengo todo como empezado, ¿no? No sé, veré Veré en nuestro próximo episodio Que será el lunes ya Ah, gente Me retiro Ah La verdad Episodio completito Quiero ir completando más cositas Esperen un segundo Ya veo ya algo que me quedó ahí Acá hay algo Ahí está Bueno Espero que les guste Mi raciocinio con respecto al Assassin's Creed Me voy Me voy a comer algo Y me voy a afeitar Que estoy barbón Pero ya desprolijo Nos vemos el lunes con más Wildlands, me imagino Porque Leo ya la verdad que no me dijo nada Tengo ganas de ir hasta Ir hasta la nieve Y forzar una misión ahí Imponerme todo Vestirme todo de blanco La verdad Me encanta ver, claro Miren Perdón Miren tipo Los hombros Los detalles, boludo Tengo arena Que eso, claro No lo notaba en el otro Porque estaba bien camuflado Tenía ropa más de arena y tal Pero en la ropa negra se nota Se nota que no estoy vestido Para esta situation Digamos Me copan esos detalles Abri los ojos, por favor Pero bueno Seguiremos en el siguiente episodio Que ya son dos menos cuarto Y ya me tengo que ir No me quiero ir sinceramente Quiero seguir jugando Pero La vea adulto Gente Que tengan un hermoso fin de semana Si salen hoy, por favor Si toman No manejen Y claramente Usen preservativo Nada más Me retiro Adiós Y que pasen bien